La voy a hacer una oración www.gozoypaz.mx en español y www.yacoswell.net en inglés Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar Hágalo con toda confianza nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro Elohim y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando Estamos con el estudio del profeta Daniel y vamos a continuar amados a Him bendito es el nombre grande de Yahweh Vamos a continuar Vamos a abrir nuestra Tanaj en el libro de Daniel y desea yo en un inicio cuando empezamos a les empecé a compartir el libro de Daniel que hay muchas malas interpretaciones y entonces vamos a estar viendo lo correcto, lo correcto y hay cosas inclusive que no se pueden descifrar porque los libros se siguen sellados y el Eterno es el que abre los sellos y ya empezó a abrir los sellos Yahshua Mashiach Vamos al capítulo 6 por favor del libro de Daniel Vamos para allá amados a Him ¿Veniste con gozo a guardar el Shabbat? Sí Aleluya El Eterno está haciendo su remanente a nivel mundial Bendito es el Abacadosh Bueno, quiero comentar esto ya lo comenté con los hermanos Valarundancia aquí presentes la Sahayot que en Costa Rica hubo 8500 rayos que cayeron este lunes 8500 rayos no cabe duda que el Eterno sigue avisando que viene pronto entonces estamos recopilando material y vamos si el Eterno lo permite y es así vamos a estar recopilando material ya presentamos un video de 15 días después de la luna roja pero si el Eterno lo permite vamos a hacer otro video le dije a los ajim de otros 15 días y así nos vamos y vamos a ir viendo con mucha claridad como las cosas se van a ir aumentando ahora en ciertas partes de Costa Rica no se escucharon tanto si se vieron los relámpagos los rayos los truenos como tal perdón pero en sí tenemos ya la confirmación de más de 8500 rayos tremendo ¿no? quiere decir que el Eterno sigue hablando a su pueblo pero el pueblo no quiere entender que tiene que hacer Teshuvah bueno el capítulo 6 trata de un complot anótenlo de los líderes en este capítulo encontramos el complot de los líderes y lo que nos va a llamar la atención aquí como dice en el verso 4 cuando llegamos a la lectura es que no hallaron ninguna falta en Daniel ninguna falta ¿de acuerdo? ninguna falta y tampoco bueno encontraron ninguna infidelidad porque no entonces póngale encontraron que Daniel es era fiel perdón en aquel tiempo era fiel vamos a iniciar la lectura nuestro amado Bajerado va leyendo en la medida de lo necesario interrumpiendo para administrar la Torah pero si la administración de hace 8 días en el final de Shabbat sobre Menem, Menem, Tekel, Uparsin si lo hicieron valorarse como estábamos cada uno de nosotros es decir si realmente estamos estamos aprobados ante el Eterno entonces que bueno que lo hicieron yo lo tuve que hacer también ver si si realmente lo que estoy predicando va con con lo que yo estoy haciendo de nada sirve que esté yo ministrando ahora pongan atención antes de que empiece la lectura hay muchos que se dicen hermanos en el mundo y como no se les cumplen sus caprichos piensan que uno está administrando mal no tengo la culpa yo de que el Eterno no responda a ciertas oraciones solamente el Eterno sabe a quien le va a responder y como le va a responder y cuando le va a responder para eso les recomiendo amados Sahim estudiar otra vez toda la serie de oración el curso que di sobre la tefilá sobre la oración empieza por favor Aj pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino y sobre ellos tres gobernadores de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas dicen cuenta para que el rey no fuese perjudicado pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino recuerden eso cuando hay un espíritu es decir había una unción especial en él del Ruajacodes entonces él da de su espíritu como a él le place lo da por medida pero no no da igual a todos él es el Eterno no es bueno y él sabe lo que conviene pero los que tienen mayores dones y más talentos está escrito que le va a demandar más si tú tienes muchos dones y muchos talentos que bueno que el Eterno te siga bendiciendo y usando aquí y allá pero si usas mal esos dones y esos talentos o usáramos tú y yo mal los dones y los talentos el Eterno nos va a reprobar esperemos que no que salgamos aprobados ¿de acuerdo? Amén Siga Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban una ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino mas no podían hallar ocasión alguna o falta porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él Entonces subraya por favor fiel eso es muy importante era fiel a Yahweh y ningún vicio ni falta fue hallado en él Ahora vamos a traspolarlo a nosotros amados Sajinamá Sajayot Si alguien es fiel a Yahweh seguramente va a ser fiel a los hermanos al cuerpo de Mashiach ¿sí? Pero si es infiel a Yahweh no esperemos que sea una persona fiel a nosotros a ti a ti a ti y a mí no esperemos eso no lo va a hacer Ahora analízate tú y yo me analizo tú y yo somos fieles a Yahweh cumplimos bien con el Shabbat cumplimos bien con sus fiestas nos gusta adorar nos gusta orar lo hacemos con agrado nos gusta ayunar invertimos en el Malhut HaShamaim en el reino de los cielos dejamos de estarnos lloriqueando sobre nosotros mismos y nos damos a los demás entonces recordemos somos fieles a Yahweh entonces por lógica vamos a ser fiel a los hermanos al cuerpo de Mashiach pero la mayoría de la gente que se dice mesiánica en el mundo no es fiel a Yahweh no es fiel a Yahweh no, no es fiel por ejemplo hay matrimonios que todavía se siguen peleando entonces no tienen ni siquiera los frutos del Ruajacodis que son amor paciencia benignidad etcétera cómo vamos a llamar o cómo pretender que tengan dones del Ruajacodis y ni siquiera los frutos los tienen si se entiende claro verdad entonces no esperemos que ese matrimonio vaya a ser fiel a ti o a mí no, no esperemos eso hermanos no se da eso a ver vamos siendo pocos a nivel mundial de los mesiánicos se está poniendo la cosa fea entonces hablemos en familia hablemos más claro si tú eres fiel a Yahweh vas a ser fiel al hermano que tienes al lado igual para ti allá igual vas a ser fiel a tu roe o allá los hermanos van a ser fieles a mí y yo fieles a ellos pero si no somos fieles a Yahweh no esperemos nada más el problema está que hay mucha traición en hebreo y sobre eso se refiere el sueño de una que tuvo sobre unos coyotes que eran despedazados y después hablo con ese bueno que tuvo ese sueño entonces no esperemos amados que no sean fieles las personas si no son fieles a Yahweh sigue entonces dijeron aquellos hombres no hallaremos contra ese Daniel ocasión alguna para acusarle sino la hallamos contra él en relación con la Torah de su Elohim entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y le dijeron así rey Darío para siempre vive todos los gobernadores del reino magistrados sátrapas príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones ahora o rey confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada ahora esto es muy importante siempre leamos bien lo que quiere decir ley a propósito de la Torah de Yahweh o ley en cuanto hay leyes en este caso era una ley de estos paganos porque no conocían al eterno también a veces en las biblias en la Tanaj aparece la palabra ley pero refiriéndose a mandamientos de hombres etcétera entonces eso es bueno para los nuevecitos firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara quedaban hacia Yerushalayim se arrodillaba tres veces al día y oraba y daba gracias delante de su Elohim como lo solía hacer antes así que como lo solía hacer antes no tuvo miedo anótalo no tuvo miedo no cambió de actitud no dijo voy a cerrar mis ventanas y ahora que nadie me vea no, no tuvo eso él oraba igual como lo hacía antes que el eterno bendito es su nombre nos halla así cuando empiece la tribulación y la persecución aleluya tendremos que hacer algunas cosas sí, lógico pero vamos que actuemos siempre y no neguemos a Yahshua jamás y a Hamas ahora él oraba hacia Yerushalayim vamos al salmo por favor vamos allá amados a Him al salmo 55 vamos para allá salmo 55 verso 17 salmo 55 verso 17 tres veces al día oraba Daniel ahora salmo 55 verso 17 ¿lo tienen? homenaj tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré y él oirá mi voz a ver todos en español así fuerte homen fíjate muy bien el salmo dice tarde y mañana después vamos a hablar sobre los sacrificios eso ya lo vimos en la Torah y a mediodía oraré y clamaré pero fíjate como dice tarde y mañana y a mediodía es decir en la tarde y en la mañana porque eran los sacrificios de la tarde y la mañana sí de acuerdo oraré y clamaré y él oirá mi voz porque él escucha nuestra voz lo que decíamos ahorita Shmanakol te ruego escuchar mi voz porque estaba seguro de que el salmista de que oiría su voz porque guardaba Torah esa es la situación entonces tú no tienes que dudar si la respuesta no viene es porque no conviene pero si escucha tu voz y tú guardas bien la Torah ahora vamos al salmo 5 por favor atrás atrásito vamos allá al salmo 5 verso 7 y aquí es donde hacia su cados templo hacia Jerusalén salmo 5 el salmo de David salmo 5 verso 7 cuando lo tengan me dicen un homen y gozosos todos homenag mas yo por la abundancia de tu rajamín entraré en tu casa adoraré hacia tu cados mishkan en tu temor a ver todos el 7 homen aleluya ahora cuando empieces a leer empiezas fuerte y después te vas bajando no termina igual aún más fuertes selaj homen hacia arriba ahora vamos a segunda de crónicas por favor vamos allá segunda de crónicas 6 verso 21 primeramente el eterno vamos a estudiar todos los libros de la tanaj segunda de crónicas 6 verso 21 cuando lo tengan me dicen un homen homenag así mismo que oigas el ruego de tu siervo y de tu pueblo israel cuando en este lugar hicieron oración que tu oirás desde los cielos desde el lugar de tu morada que oigas y perdones todos homen ahora el eterno escucha en cualquier lado que estemos él nos está escuchando ahorita bendito es su nombre pero cuando yo fui al cótel yo no fui con una actitud egoísta decir ya yo estoy acá y ya mis hermanos allá no, no, no yo oré en tu nombre y el eterno sabe que estoy diciendo la verdad porque si amo al eterno y amo a la kegila yo oré en tu abaca 2 haz de cuenta que mis hermanos están acá ellos están acá y bueno pusimos los puse los papelitos que tuve que poner entonces bendito es Yahweh bendito es Yahweh y que nos conceda pronto estar a todos allá aleluya ahora daniel anótenlo poseía perdón si poseía sabiduría pues pero daniel pedía más sabiduría a Elohim eso es lo que debemos de pedir todos amados Sahim en humildad si tienes mucha sabiduría bendito es Yahweh que bueno la vas a usar bien úsala bien y aún así pedía daniel más sabiduría entonces pidamos más sabiduría todavía amados Sahim vamos vamos a continuar la lectura amén entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a daniel orando y rogando en presencia de su Elohim fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real no has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey se ha echado en el foso de los leones respondió el rey diciendo verdad es conforme a la ley de media y de persia la cual no puede ser abrogada entonces respondieron y dijeron delante del rey daniel que es de los hijos de los cautivos de judá no te respeta a ti o rey ni acata el edicto que confirmaste sino que tres veces al día hace su petición cuando el rey oyó el asunto le pesó en gran manera y resolvió librar a daniel y hasta la puesta del sol trabajó para librarle entonces él sabía que era un k2 él sabía que era un k2 hasta los paganos reconocen cuando alguien es k2 sigue pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron sepas o rey que es ley de media y de persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado si tú te das cuenta aquí rodearon al rey es decir no lo dejaban ir por así decirlo lo rodearon sigue entonces el rey mandó y trajeron a daniel y le echaron en el foso de los leones y el rey dijo a daniel el elohim tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre entonces aquí ya estaba haciendo una darío estaba haciendo una una oración una promesa por así decirlo en cuanto el elohim tuyo a quien tú continuamente sirves él te libre y si lo libró 17 y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso la cual seguió el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes para que el acuerdo acerca de daniel no se alterase luego el rey se fue a su palacio y se acostó ayunó ni instrumentos de música fueron traídos delante de él y se le fue el sueño el rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones entonces rápido el rey se levantó a pesar de todo lo que hizo él quería ver qué había pasado con daniel y acercándose al foso llamó a voces a daniel con voz triste y le dijo daniel siervo del elohim viviente el elohim tuyo a quien tú continuamente sirves te ha podido librar de los leones entonces daniel respondió al rey oh rey vive para siempre mi elohim envió su malaj el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño porque ante él fui hallado inocente y aun delante de ti oh rey yo no he hecho nada malo ahora vamos a aprender varias cosas número uno él envió su malaj escuchen el audio la ayuda de los malajim él enviará los malajim cuando se ponga la cosa fea si porque él es bueno Yahweh es bueno y yo te bendigo y deseo que que el eterno ponga malajim alrededor tuyo de los tuyos de todo lo que te ha provisto así lo oramos todo el tiempo él va a enviar sus malajim vuelvo a repetir para los que no han escuchado Lot no el sobrino de Abraham no salió despavorido sin saber a donde ir no no salió así los malajim lo custodearon dos malajim llegaron así fue ahora el cual cerró la boca de los leones entonces subraya él cerrará entonces el elojín de Daniel es nuestro elojín él cerrará la boca de los leones que nos quieren devorar vamos a transpolarlo a nosotros amados porque el mundo odia a Israel y te odian a ti a ti y a mí por traer la cubierta en la cabeza la quipa grande a ti te odian por traer tu parojeto mi pajata a ti te odian por traer los tefil los zipsib perdón nos odian por todo eso por usar los zipsib y demás nos odian entonces él cerrará la boca de los leones mira hay muchas que sabeles en el mundo y quieren apoderarse de las congregaciones no lo van a poder lograr mientras tengan un roe allá y allá y allá y allá que se guarde entonces aquí envió su mala uno dos cerró la boca de los leones lógico para que no le hicieran daño porque ante él ante Yahweh fue hallado inocente fue hallado inocente dice Daniel acá dijo Daniel acá entonces que seamos hallados inocentes recuerda que una de las oraciones que tenemos que hacer todos los israelitas es al final del día el dinero que gané fue honrado en el día el dinero que gané fue honrado no hubo nada chueco el dinero que gané fue honrado de ese dinero que gané diezme y ofrendé ayudé a la viuda al huérfano al pobre al menesteroso etcétera de ese ese dinero es honrado es que la situación en los negocios es algo donde el enemigo te puede agarrar no te dejes maneja bien tus finanzas todo honradamente bendito es el abacado entonces que nosotros digamos ante el eterno soy inocente Abba soy inocente y aún delante de ti entonces estás diciéndole al rey yo no he hecho nada malo entonces que no hagamos nada malo nos van a difamar nos van a pedrear en lo espiritual y probablemente hasta en lo físico muchas cosas amados pero que estemos inocentes ante Yahweh y que todo sea falso de lo que nos acusen ¿de acuerdo? aleluya sigue entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él y mandó sacar a Daniel del foso y fue Daniel el sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Elohim y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones ellos sus hijos y sus mujeres y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos eso es lo que va a pasar con los traidores y con los la gente mala pues y eso es a lo que se refiere el sueño de los coyotes que tuvo un aj entonces todos los que traicionan etcétera eso mira en la vida real bueno esto es lo realidad pues pero me refiero actuando en la vida que estamos llevando ahora cuando alguien traiciona a alguien ese es traicionado el que roba va a ser robado siempre va a suceder así el que traiciona va a ser traicionado y de una manera mayor aquí fueron despedazados fueron despedazados quebraron todos sus huesos entonces fueron despedazados siga entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra paz o sea multiplicada de parte mía es puesta esta ordenanza que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Elohim de Daniel porque él es el Elohim viviente y permanece por todos los siglos y su reino no será jamás destruido y su dominio perdurará hasta el fin tremendo estaba profetizando ¿no? aleluya sigue él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra él ha librado a Daniel del poder de los leones ahora ¿qué hizo con Nabucodonosor? Nabucodonosor entendió que Yahweh gobierna aquí este personaje este rey está reconociendo que el Elohim de Daniel es el todopoderoso él salva y libra hace señales y maravillas en los Shamaín en la tierra entonces que por nuestro testimonio digan así los Goyim se salven o no se salven reconozcan que Yahweh gobierna aleluya sigue y este Daniel prosperó durante el reino de Darío y durante el reinado de Ciro el persa ahora ¿qué tomamos como enseñanza? ya sabemos todo entonces que no fue devorado por los leones y demás pero ¿qué enseñanza tenemos aquí en este capítulo? anoten esto amados durante 30 días Darío se creyó Dios así ponlo no podemos poner el Elohim durante 30 días Darío se creyó Dios nada más 30 días pero viene la bestia que se va a sentir Dios va a pedir adoración y prácticamente van a ser tres años y medio no van a ser 30 días entonces la prueba va a estar pero de fuego muy fuerte entonces Darío aquí se creyó Dios ¿cuántos días? la bestia tres años y medio tremendo ¿no? y a eso vamos a llegar amados Sahim ahora que el eterno Yahweh por su inmensa Rahem cierre la boca de los leones que te quieren devorar a ti el león rugiente Yahshua Mashiach le reprenda a ti a ti a ti a ti y a mí el eterno le reprenda en el nombre grande Yahshua Mashiach porque va a estar dura la prueba amados pero en Yahweh lo vamos a poder lograr no te sueltes de la mano de Yahshua muchos están apostatando tú no vayas a hacer algo tan insensato como eso no lo vayas a hacer no la cosa se va a poner dura y los kadoshin nos vamos a ayudar unos a otros nos vamos a bendecir unos a otros recuerda si alguien es infiel a Yahweh como pretendemos que vaya a ser fiel a nosotros eso ya lo estudiamos en las cartas de Juan y lo vamos a grabar primeramente vamos al capítulo 7 el capítulo 7 aquí es donde se habla de las cuatro bestias anótenlo es en sueño y visiones entonces es el don de conocimiento es en sueño y visiones entonces es el don de que tú vas a revisar los dones de Roja Codes sabiduría es como hacer las cosas conocimiento es sueños visiones y revelaciones aquí son sueños y visiones las que tuvo Daniel están las cuatro bestias aquí ahora durante siete veces anótenlo durante siete veces dice miraba porque fue en sueño pero también fue en visión cinco veces dice miraba una vez dice miré y otra vez dice seguí mirando ¿de acuerdo? ¿sí? entonces cinco veces miraba una vez miré y otra vez seguí mirando vamos a ir leyendo con calma verso por verso para que se pueda ir ministrando empezamos el siete en el primer año de Belsasar rey de Babilonia tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto ahora subraya por favor un sueño y visiones don de conocimiento ahí está entonces tú cuando tengas revelaciones proféticas etcétera ya vas a saber si está operando ya el Raja Kodes bendito es su nombre Yahshua Mashiach el don de conocimiento ya lo vas a saber ahí ¿de acuerdo? sigue con el dos Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar cuatro vientos son malajim son ángeles Daniel dijo miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar gran mar o mar grande es el mar mediterráneo vayan anotando amados en ese capítulo hay mucho que anotar ¿de acuerdo? a ver vamos a números vamos al libro de números rapidito para allá a la Torah vamos a números números 34 vamos para allá 34 versos 6 y 7 si tiene números 34 versos 6 y 7 mientras el eterno nos siga recordando las citas aleluya a ver aj y el límite occidental será el mar grande este límite será el límite occidental ahora es el mar que mediterráneo anótalo ahí también en números para que te acuerdes y que bueno que los amados que me estuvieron hablando y las ajayot me están diciendo roe yo voy anotando en mi biblia así lo dice en la natanaj como usted nos dice para que no se nos olvide porque luego los apuntes se nos traspapelan bendito es Yahweh que bueno que haces caso al consejo es un consejo sencillo pero así no se te va a olvidar sigue con el 8 el límite del norte será este desde el mar grande trazaréis al monte de or del monte de or trazaréis a la entrada de jamad y seguirá aquel límite hasta sedar bueno entonces en el 6 y 7 más bien habla sobre el mar mediterráneo que es el mar grande o viceversa ahora vamos otra vez al libro de Daniel vamos al libro de Daniel 7 verso 3 nada más lees el verso 3 Amén y cuatro veces grandes diferentes la una de la otra subían del mar a ver todos el 3 Amén ponle cuatro reinos son cuatro reinos todo esto a lo mejor ya te lo sabes que bueno pero es bueno seguir anotando cuatro reinos y cuatro veces grandes diferentes la una de la otra subían del mar cuatro reinos vamos al cuatro la primera era como león y tenía alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso aniesta sobre sus pies a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre ok si lo leyeron ustedes con sus ojitos digamos si la primera era como león león ahora y tenía alas de águila subraya alas de águila yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas bueno vamos a ver Jeremías cuatro vamos para allá Jeremías cuatro vamos para allá malos aquí rápido Jeremías cuatro verso siete Jeremías cuatro verso siete cuando lo tengan me dicen un omein se trata de que todos vayan viendo con sus ojitos quisiéramos tener aquí como pupitres para que no les costara trabajo así pero pero el eterno te va a bendecir por por tener fe y amor para estudiar cuatro siete omein el león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación tus ciudades quedarán asoladas y sin morador entonces Babilonia porque ya iba a ir hacia Jerusalén a destruirla Babilonia se refiere el león a Babilonia vamos a Ezequiel ustedes me dicen cuando pueda continuar Ezequiel 17 verso tres Ezequiel 17 verso tres y ya vimos los profetas tal vez no con la profundidad pero ahorita ya lo estamos haciendo un poquito más así Ezequiel 17 verso tres omein y dirás así ha dicho Yahweh el Adón una gran águila de grandes alas y de largos miembros llena de plumas de diversos colores vino a Líbano y tomó el goyodo del cedro ¿te acuerdas que Nabucodonosor fue a Líbano? ¿sí? ¿y para qué fue? para ver cómo cortaban los árboles para adornar Babilonia ¿te acuerdas? eso ya lo ministré entonces Babilonia ahora vamos otra vez al libro de Daniel vamos para allá Daniel Daniel 7 4 la primera era como león ya sabes Babilonia y tenía alas de águila Babilonia ya tiene las dos citas yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas anota ahí fueron arrancadas muerte de Nabucodonosor alas arrancadas muerte de Nabucodonosor ahora donde dice y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies a manera de hombres y le fue dado corazón de hombre cuando dice corazón de hombre fue cuando Nabucodonosor se humilló pareciera que no es el orden correcto pero se refiere que cuando fueron arrancadas es porque murió Nabucodonosor sin embargo está señalando después que cuando tiene dice aquí y fue levantada del suelo y se puso en yesta sobre los pies entonces corazón de hombre a manera de hombre y le fue dado corazón de hombre cuando Nabucodonosor se humilló y perdió lo bestia recuerda que se había convertido en una bestia vamos bien fueron arrancadas murió pero está haciendo la narración de que perdió aquí lo bestia cuando se le fue dado corazón de hombre porque él reconoció que Yahweh gobierna aleluya o men siga y hay aquí otra segunda bestia la segunda bestia sigue semejante a un oso oso ahí está ahora hay hermanos que me han estado preguntando sobre el oso yo dije que un oso se está levantando ya se levantó que es Rusia cuál es el otro oso ahorita lo vamos a ver porque son dos osos que atacaron a los jóvenes que hablaron mal de Elisa de Eliseo Eliseo entonces hay aquí otra segunda bestia semejante a un oso sigue la cual se alzaba de un costado más que del otro entonces se alzaba ahora véame tantito entonces caminaba así se alzaba de un otro de un lado más que el otro y tenía en su boca tres costillas y tenía que en su boca ¿cuántas costillas? tres costillas ahora entre los dientes y le fue dicho así levántate devora mucha carne vamos a ver la segunda bestia es semejante a un oso ahí está el otro oso un oso es Rusia y el otro oso es es el imperio medopersa pero tú dices pero ya no existe pero ahí está el Islam ahí está el Islam medopersa dice semejante a un oso lo cual se alzaba de un costado más que del otro entonces era pesado el oso y torpe ahora ¿puedo continuar? un costado más que el otro igual a un costado más que el otro igual a Persia fue después de media por eso es imperio medopersa primero fue media pero Persia fue después de media ¿vamos bien? pero Persia fue más unido a ese reino y más fuerte ¿puedo continuar? entonces un costado más que el otro es porque Persia fue más fuerte que quién que qué otro media exacto ahora dice aquí que tenía en su boca tres costillas en su boca eso se refiere a tres reinos anótenlo amados tres reinos uno Egipto dos Asiria tres Babilonia tú estudias historia universal pero sobre todo la Torah en primer lugar y vas a ver que así fue esas se refieren las tres costillas Egipto Asiria y qué otro reino Babilonia ahora cuando dice levántate y devora mucha carne devora mucha carne igual a extender extender su territorio y quiere decir devorar otros reinos devorar otros reinos esto ya muchos se lo saben yo sé que ya muchos se lo saben pero hay nuevecitos vamos a tener compasión de todos vamos bien podemos continuar ahora el seis ah Gerardo después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo el leopardo con con cuatro alas de ave en sus espaldas tenía también esta bestia cuatro cabezas y le fue dado dominio ahora a ver todos el seis amen aleluya entonces la tercera bestia es un leopardo cuatro alas cuatro cabezas igual a Grecia imperio griego con Alejandro Magno ahora no sé si tú recuerdas yo di unos estudios que le titulé profundidades de la mente y del alma y ahí estudiamos sobre los dualistas si recuerdan eso yo sé que ya son muchos audios bendito es el Abacadosh y ahí hablé sobre los filósofos griegos si si es así o no y dije que ellos bueno no voy a entrar en esos detalles pero el maestro de Alejandro Magno fue Aristóteles anótenlo eso es importante por el pensamiento que él tenía y entonces tú vas a revisar esos audios de profundidades de la mente y del alma o del alma y de la mente no recuerdo el orden como va y entonces tú vas a entonces entender por qué hizo tantas cosas Alejandro Magno con el permiso de Yahweh ahora anoten esto este reino o sea el reino de Grecia de Alejandro Magno a la muerte de este o sea de Alejandro Magno se divide en cuatro eso lo vamos a ver después porque Daniel tiene otras revelaciones sobre ello de acuerdo por eso las cuatro cabezas bueno ahora hay algo muy importante aquí entonces la primer bestia es como león y águila perdón con alas de águila la segunda bestia como un oso la tercera bestia un leopardo anoten anoten la cuarta bestia no dice que animal no dice que animal y ahorita vamos a profundizar un poquito entonces las otras los otros las otras bestias si dice bueno era un un león con alas un oso un leopardo pero la cuarta bestia no dice que animal y se refiere a Roma a Roma ahora por eso les pedí que mañana estemos todos acá pero bien tempranito porque el tema es un poco profundo para el día de mañana yo no voy a predicar simplemente me puse de acuerdo con un saquén que es lo que conviene predicar de acuerdo entonces vamos se va a aprender bastante de acuerdo omen entonces todos allá conectaditos a las 10 de la mañana por favor Roe no prediques conéctate mejor vamos a aprender todavía más 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 el número 7 por favor Gerardo después de esto miraba yo en las visiones de la noche y hay aquí la cuarta bestia espantosa y terrible y en gran manera fuerte la cual tenía unos dientes grandes de hierro devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies y era muy diferente de todas las bestias que había antes de ella y tenía 10 cuernos ahora eso tú y yo ya lo hemos leído muchas veces 10 cuernos 10 reyes ahora pongan atención hay cantidad de información en el libro de Daniel vamos a ver que habla de Ptolomeo Celeuco Berenice etcétera etcétera todo está decodificado bien 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 pero sobre estos 10 cuernos nadie sabe es es decir que yendo hacia la historia revisando la historia universal no se encuentra que haya habido 10 reyes que apoyaran a un a un gobernante casi mundial o mundial por qué no decirlo entonces esto es para futuro todavía para futuro pero por un futuro próximo ya entonces todo lo demás tú vas a ver como ya se cumplió pero hay cosas que no entendemos pero en este caso si entendemos esto claramente por estudiar la historia universal no se ha cumplido esto de los 10 cuernos hay muchos que dicen si fueron no pero no nadie ha apoyado eso 10 cuernos no han salido todavía estamos en 2014 romano abril no mayo ya y todavía no salen esos 10 cuernos pero van a salir dentro de pronto ahora ¿quiénes son esos 10 cuernos? si tú revisas no sé si lo grabé perdón la bestia y el sistema global se refiere en sí decodificándolo pues en apocalipsis no pueden ser otros más que 10 naciones islámicas pero todavía no sale eso si me doy a entender es una suposición pero es una suposición personal pero es una suposición que que tienen que tienen peso no porque yo sea muy grande no 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 sino que es lógico que que el islam que es hijo de la católica romana vaya a apoyar a la bestia eso es lógico y como van y contra israel vamos casi el mundo entero nos odia pero lógico que el islam mucho 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 más si se va me doy a entender ahora el el 8 y ahorita sigo ministrando mientras yo contemplaba los cuernos he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos y delante de él fueron arrancados tres cuernos de los primeros y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas ahora ahí te refiere a apocalipsis y es que realmente así va a ser hasta la fecha como conclusión esos 10 reyes todavía no salen ¿cuáles pueden ser? bueno no sabemos los nombres pero de que son 10 naciones islámicas es mucho 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 muy seguro Barack Obama es musulmán ¿no? ¿sí o no? vamos entonces tú dirías bueno pero Estados Unidos no tiene nada que ver pero ¿quién gobierna? eso es lo importante ¿quién gobierna? ¿me entiendes? sí y el islam está avanzando mucho en Estados Unidos y en España nos estaban comentando los amados que han venido están rápido construyendo mezquitas a más no poder entonces es lo más lógico ahora 10 cuernos ya notaste 10 reyes otro cuerno salía de entre ellos se arrancaba a 3 eso todavía no se ha visto entonces si uno revisa toda la historia universal ustedes que fueron a secundaria preparatoria o que tuvieron la oportunidad de estudiar en la universidad o hasta doctorado pero sobre todo estudiando no vas a encontrar que todavía que haya habido eso que hay 10 reyes todavía no se ha cumplido eso ahora fíjense muy bien vamos a anotar esto los anótenlo es muy interesante esto los tres primeros reinos amados ajín fueron derrotados por ejércitos los tres primeros reinos fueron derrotados por ejércitos a ver si pueden apagar este ventilador por favor y ese otro entonces a ver Babilonia fue derrotada por ejército si o no si Medo Persa por ejército si Grecia por ejército si Roma no Roma va a ser destruida por el mismo Yahweh Aleluya ahora los tres primeros reinos derrotados por quién por ejércitos ahora el cuarto reino va a ser por intervención por intervención directa divina ponle así te va a servir por intercesión o por perdón intervención intervención directa divina bendito es Yahweh Yahshua Hamashiach ahora sigue por favor el nueve estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente ahora fíjense muy bien porque ya llegamos a algo muy polémico ahí ya llegamos a algo muy polémico entonces está Yahweh y Yahshua entonces que son dos no ahora vamos a decodificar esto pero bien o sea tenemos conciencia comiste ligero porque cuando come uno mucho como que la sangre está quilosa y no entonces si comiste ligero pero sobre todo teniendo el ruajacodes que es lo más importante aleluya vas a ver que no hay ningún problema para entenderle el problema es cuando se quieren miren a ver voy a platicar algunas cosas hace tiempo me hablaban muchos pastores que llegaron a ser roim pastores mesiánicos y me decían roe como le hace usted para entender esto y como no es el ruajacodes y la cabodes para él entonces yo no sé si por envidia o por no sé como ellos quisieron tener lo que el eterno ha dado bendito es él Yahweh entonces ellos lo quisieron buscar por el lado de la cabala y ya son cabalistas no sé si me entonces no es que sea tú que tienes dones me entiendes y sueños y visiones y revelaciones tú también porque yo no soy el único es el ruajacodes no necesitamos acudir a las tinieblas para tener luz tenemos la luz de Yahshua entonces entendemos las cosas claramente ahora estuve mirando dice hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días cuyo vestido era blanco como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente sigue con el 10 y un río de fuego procedía y salía de delante de él millares de millares le servían y millones de millones asistían delante de él el juez se sentó y los libros fueron abiertos ¿quién es el juez? ¿quién? Yahshua ahora sigue yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego ahora ahí está yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego el lago de fuego está profetizando sobre Gisgalud sobre Apocalipsis ¿de acuerdo? ¿sí? ahora sigue el 12 habían también quitado a las otras bestias su dominio pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo, miraba yo en la visión de la noche, llegué aquí con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días y le hicieron acercarse delante de él Yahshua es la imagen del elogén invisible ahora, esto es Daniel 7 en Ezequiel 1 dijimos que ese capítulo no lo leen en las sinagogas judías ortodoxas, porque está hablando de Yahweh quien es Yahshua entonces como ellos no aceptan que Yahshua sea Yahweh no lo leen número 3, Apocalipsis 1 habla de Yahshua teniendo sus ojos como llama de fuego todo lo que se describe en el verso 9 está hablando de Yahshua número que sigue él dice en Apocalipsis y de la luz revelación que él es el Aleph y Taf así es el todopoderoso así es entonces hay un solo Elohim ahora, sigue y le fue dado dominio esplendor y reino para que todos los pueblos naciones y lenguas le sirvieran su dominio es dominio eterno que nunca pasará y su reino uno que no será destruido se me turbó el espíritu a mí Daniel en medio de mi cuerpo y las visiones de mi cabeza me asombraron ahora hasta aquí vamos a dejar bueno, vamos a seguir estudiando entonces ponle ahí Daniel 7 es igual a Ezequiel 1 es igual a Apocalipsis 1 en cuanto Yahshua Yahweh Daniel 7 es igual a Ezequiel 1 es igual a Apocalipsis 1 Aleluya ahora la palabra Saquen o Sequen significa anciano si tiene que ver con tener canas pero sobre todo mucha sabiduría y en este caso él es el Saquen pero él es el gran Saquen el gran sabio el todopoderoso a eso se refiere en el muchas palabras en hebreo no se pueden traducir igual al español aquí ya vemos anciano y pensamos que es un abuelito con su bastón etcétera no puede caminar ya está anciano está viejecito pero anciano a Yahweh Yahshua siendo el todopoderoso te lo imaginas con un bastón no verdad entonces es que tenemos mentalidad todavía con las palabras acá mucho problema pero vamos a Israel hermanos vamos para allá bendito es el Abacadosh entonces por eso sigo diciendo quítate tu mentalidad occidental quítate tu mentalidad romana quítate tu miren yo decía que se le llamó la atención a dos hermanas que vinieron con unas plumas en la cabeza si se acuerdan de eso bueno ahora porque se les llamó la atención voy a hacer un paréntesis en México pero no solo en México entre los antiguos mexicanos todavía existe pero existía más fuerte pero aún así ellos siguen esperando a la serpiente emplumada si o no si no voy a decir el nombre del dios ese es el diablo y eso como se le reprenda entonces por eso todos los tecas se ponían plumas en la cabeza nosotros somos Israel no tenemos nada que ver con eso a eso se refiere ahora los indios siux y demás en Estados Unidos de Norteamérica que todavía se ponen sus penachos y todavía vienen sus brujos ellos tienen otro tipo de dios serpiente emplumada igual que los mexicanos de hace tiempo pero nosotros por eso debemos de vestir como israelitas tu vestimenta es mitpajat pero no plumas aleluya ahora una hermana se enojó y dijo díganme un motivo razón o circunstancia se ve que ve el chavo del ocho verdad y entonces se puso un poquito pachona y yo le tuve que llamar la atención en la oficina se hacen las cosas por ignorancia en lugar de que dijeran díganme un motivo por el cual mire vamos con el roe entonces mira hay una serpiente emplumada que los mexicanos entonces quítate eso no te toca a ti lo heredaste tal vez de tus padres o de tus abuelos pero a ti no te toca si ya tienes la restauración se trata de que seamos humildes pero a veces el pueblo no es humilde los demonios brincan y debemos de ser humildes si somos humildes aprendemos ahora porque crees si estamos diciendo bendito es el si tú te dejas ministrar y si tú quieres preguntarme y algo no lo sé lo investigo pero acércate y pregunta por eso digo acérquense entren a la oficina lógico cuando vienen muchos hermanos de fuera y los esperamos para la fiesta de Shavuot me dedico a ellos porque ellos no están todo el tiempo aquí pero tú sí tú pregunta hay tantas cosas que vamos a aprender tal vez algún día nos reunamos un martes no un miércoles pero un martes o puede ser un miércoles para estudiar historia universal y aprender cantidad de cosas aleluya bueno entonces ya sabes cuál es tu vestimenta bendito es el abacadus Daniel 7 es igual a Ezequiel 1 Apocalipsis 1 si tú ves Apocalipsis 1 los ojos como llama de fuego Yahshua el Todopoderoso ¿amén? si sigue me acerqué a uno de los que asistían y le pregunté la verdad acerca de todo esto y me habló y me hizo conocer la interpretación de las cosas esas cuatro grandes bestias son cuatro reyes que se levantarán en la tierra ahí está ya la interpretación vean no es tan difícil sigue después recibirán el reino los Kadoshim del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo eternamente y para siempre entonces ya le tocó a Babilonia ya le tocó a Grecia al Imperio Medo Persa a Grecia ya le tocó a Roma ahora vamos nosotros aquí lo dice o tú te quedas no vamos a reinar con Yahshua a ver todos el 18 con fuerza Amén a ver ¿te llega eso? a ver más fuerte vamos a leerlo el 18 Amén después después recibirán entonces se acabará totalmente Babilonia todo lo que tiene que ver con Babilonia con Medo Persa con Grecia con Roma y reinaremos con Yahshua bendito es el Abacadosh si te nace exáltale amado ya no habrá engaño nada ya no habrá nada de engaño nada solamente Yahshua y nosotros tenemos que entrar vamos a entrar aleluya ahora por favor ahora volviendo lo de las plumas tú crees que Yahshua si entra con todo y plumas a mi reino no no es así si somos humildes aprendemos si sigues con tus demonios cualquier persona que esté aquí o allá con sus demonios de orgullo que no se dejen ministrar vas a fracasar y te vas a topar con la pared el problema es que Yahshua jamás ya viene pronto él ya está buscando su remanente el remanente es limpio puro y no dice mentira ya lo vimos aleluya entonces vámonos purificando amados pero bien pero bien siga entonces tuve deseo de saber la verdad acerca de la cuarta bestia que era tan diferente de las otras te das cuenta era diferente no sabemos que animal no dice sigue espantosa espantosa en gran manera que tenía dientes de hierro y uñas de bronce que devoraba y desmenuzaba y las sobras hollaba con sus pies así mismo acerca de los diez cuernos que tenía en su cabeza y del otro que le había salido delante del cual habían caído tres y este mismo cuerno tenía ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los kadoshim y los vencía a ver ahí va algo que no nos gustaría leer pero lo vamos a leer todos el 21 amen ahora anoten el cuerno el cuerno pequeño el cuerno pequeño número uno perseguirá a los kadoshim no a todos no a todos ahorita voy a explicar dos los vence aquí dice que los vencía los vence tres palabras contra nuestro elohim Yahweh palabras contra nuestro elohim palabras contra nuestro elohim palabras contra nuestro elohim vamos bien cuatro pisoteará la Torah va a pisotear toda la Torah cinco puedo continuar aparentará ser amigo de Israel va a aparentar ser amigo de Israel amados seis pero será su perseguidor mira lo que está sucediendo con los papas no aparentará ser amigo de Israel seis pero será su perseguidor siete su capital será Jerusalén si su siete su capital será Jerusalén vamos eso de será entre comillas ahora véanme tantito me avisan a ver véanme tantito escuchen el audio los audios la bestia y el sistema global ahí explico de donde salió el islam que que le enseñaron a Mahoma etcétera todo eso lo explico ahí ahora Roma siempre ha querido como capital Jerusalén los papas siempre ha querido su capital como Jerusalén ahí lo explico entonces escuchen esos audios amados bendito es el abacadosh aleluya bueno sigue leyendo hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los kadoshim del altísimo y llegó el templo y los kadoshim recibieron el reino entonces eso ya ya llegaría el tiempo y nosotros vamos a recibir el reino ahora véanme tantito otra vez por favor estudien Apocalipsis en el capítulo 13 donde está lo de la marca de la bestia eso ya está grabado hace tiempo en la página gozoipaz.mx y ahí explico que una cosa es dar una cosa es dar una orden y otra cosa muy diferente que se pueda cumplir totalmente entonces la bestia va a decir que se ponga una marca nadie podrá comprar nadie podrá vender pero otra cosa es que se vaya a cumplir a la totalidad porque habremos gente que no nos vamos a poner esa porquería porque amamos a Yahweh aunque perdamos la vida aleluya está así en Hizgalut entonces la cuestión es esta perseguirá los Kadoshim si los va a vencer si pero va a haber gente que no va a ser marcada Bahu Hashem entonces estudien la bestia del sistema global y estudien por favor Apocalipsis 13 no te digo que todo Apocalipsis pero si puedes que bueno pero Apocalipsis 13 búscalo en la página y estudia ese capítulo siga dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará ahora pongan mucha atención Babilonia como tal Babilonia Babilonia no avanzó en toda la tierra el imperio Medo-Persa tampoco Grecia tampoco Roma en cualquier país del mundo buscas o una isla o buscas una callecita y Santa Bárbara no sé qué ha invadido todo entonces se refiere a eso a ver vuelve a leer el 23 dijo así la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra el cual será diferente de todos los otros reinos y a toda la tierra devorará trillará y despedazará ahora todos los gobernantes del mundo están rendidos al Papa eso lo vemos no lo estamos la mazonería está metido ahí todo eso y los diez cuernos significan que de aquel reino se levantará diez reyes y tras ellos se levantará otro el cual será diferente de los primeros y a estos tres reyes derribará eso todavía no se ha visto en toda la historia universal hasta ahora pero se va a cumplir dentro de pronto sigue y hablará palabras contra el Altísimo y a los Kadoshim del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la Torá y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo entonces tres años y medio ahora va a hablar palabras contra el Altísimo ya vimos va a hablar palabras contra nuestro Orjim va a pisotear la Torá y pensará cambiar los tiempos mira esto ya empezó a suceder desde que hicieron el cambio de horario porque estamos en este cambio de horario ahorita supuestamente son aquí siete y media de la noche siete y veinticinco pero realmente son ¿qué? las seis veinticinco ¿desde cuándo ya está esto operando? entonces las profecías no son nada más para un día esto ya viene operando amados y es para que estén a la par de la bolsa de valores no interesa tanto si se ahorra energía o no sigue pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin entonces aquí es el juez es una intervención divina no es un ejército es Yahshua HaMashiach Yahweh Sebaot mismo quitando el reino de Roma aleluya por eso lo anotaste así hace ratito sigue y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los Kadoshim del altísimo cuyo reino es reino eterno y todos los dominios le servirán y obedecerán aquí fue el fin de sus palabras en cuanto a mí Daniel mis pensamientos me turbaron y mi rostro se demudó pero guardé el asunto en mi corazón entonces lo cayó porque en ese momento no le había dado sido revelación ahora tres años y medio aquí tiempo medio tiempo medio año dos un tiempo un año tiempos dos años tres años y medio son mil doscientos sesenta días anótenlo porque después vamos a ver cifras sobre sobre días ahora Elohim le va a quitar su dominio le va a quitar su dominio para que sea destruido no un ejército de acuerdo miren va a estar la batalla de Armagedón y entonces revisa Apocalipsis y vas a ver que en la batalla de Armagedón si va a estar van a estar los ejércitos del mundo unidos a la bestia y a Shukamish le reprenda pero no van a ser los ejércitos los que va otro ejército que vaya a quitar ese imperio sino Yahshua mismo interviniendo y mandando a la bestia y al falso profeta al lago de fuego de acuerdo ahora podíamos seguir vamos a seguir yo creo que si vamos a seguir mejor aunque dancemos poco pero seguimos urge terminar este libro para que tengas ya toda la información vamos con el capítulo 8 aleluya aleluya si oí una aleluya desde allá bendito es Yahshua Mashiach siga en el año tercero del reinado del rey Bersasar me apareció una visión a mi Daniel después de aquella que me había aparecido antes ahora esto es importante dos años anótelo dos años después de la primera visión dos años después de la primera visión o sea la del capítulo 7 que acabamos de ver vino esta otra visión dos años después tremendo no medio año ni dos días dos años sigue vi en visión y cuando la vi yo estaba en Susa que es la capital del reino en la provincia de Lam vi pues en visión estando junto al río Ulay al ser los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después ahora del verso dos amados pongan ciudad de Susa pongan ciudad de Susa y póngale un siglo después sucedieron lo que está sucedió lo que está en el libro de Esther y después vamos a ver ese libro y era el rey Jerjes después después vamos a ver los reyes de Israel de Judá y algunos otros que fueron paganos para que vayamos entonces entendiendo mejor la historia de hecho Neemías fue coopero del rey Artajerjes a ver vamos tantito allá Neemías vamos para allá vamos también a ver el libro de Neemías después desde Daniel vamos a ir con los demás libros a ver vamos a Neemías en el capítulo uno vamos a ver que hay Susa también capítulo uno verso uno nada más Neemías uno uno nada más palabras de Neemías hijo de Alcalías aconteció en el mes de Quisleo en el año 20 estando yo en Susa capital del reino entonces vuelvo a subrayar Susa y lo vamos a ver después entonces en el libro de Esther nada más como un dato así amados ahora vamos otra vez al libro de Daniel vamos a avanzar lo más que podamos sin tampoco irnos más más rápido entonces hay un carnero dice el verso 3 8.3 de Daniel alcé los ojos y miré aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después carnero dos cuernos anótalo en tus apuntes y ahorita lo vamos a ver el más largo creció después el más largo creció después ahora este carnero embestía hacia el poniente hacia el norte y hacia el sur poniente norte y sur a ver el cuatro el tres alcé alcé los ojos y miré y he aquí un carnero que estaba delante del río y tenía dos cuernos y aunque los cuernos eran altos uno era más alto que el otro y el más alto creció después entonces ahí está claro ahora sigue vi que el carnero hería con los cuernos al poniente al norte y al sur eso de hería quiere decir que embestía pero porque avanzaba hacia esas zonas de la tierra sigue y que ninguna bestia podía parar delante de él ni había quien es capaz de su poder y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía mientras yo consideraba esto era aquí un macho cabrío aquí es un macho cabrío primero es un carnero y aquí es un macho cabrío perdón que vaya yo interrumpiendo no es falta de educación sino para ir ministrando entonces primero carnero después macho cabrío otra vez el cinco mientras yo consideraba esto era aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra sin tocar tierra y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos entonces no tocaba la tierra venía prácticamente volando volando significa rápido si sigue y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza entonces con la furia de su fuerza entonces un cuerno tenía un cuerno y a la velocidad anoten esto a velocidad embistió al carnero y le quebró sus dos cuernos del carnero verso 6 y vino hasta el carnero de dos cuernos que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza el 7 y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió y le quebró sus dos cuernos y le quebró sus dos cuernos Brian y el carnero a ver y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él lo derribó por tanto en tierra y lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder bueno eso está claro ahora el 8 ahorita vamos a ministrar y el macho cabrío se engrandeció sobremanera pero estando en su mayor fuerza aquel gran cuerno fue quebrado entonces el macho cabrío se engrandeció en gran manera en sobremanera pero estando en su mayor fuerza su raya aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron otros cuatro cuernos notables hacia los cuatro vientos del cielo bueno entonces su gran cuerno fue quebrado y en su lugar salieron cuatro cuernos notables anótalo así está en la Tanaj pero anótalo en tus apuntes su gran cuerno fue quebrado estamos hablando del macho cabrío ahora anoten esto y ahorita seguiremos la lectura un cuerno pequeño un cuerno pequeño salió con poder hacia el sur hacia el oriente y hacia Israel hacia donde salió este cuerno y hacia Israel ahorita vamos a ver por qué es Israel si se está en el oriente ahora quitó anótenlo quitó el continuo sacrificio uno dos quitó el continuo sacrificio número dos profanó el lugar número tres la verdad es la Torah fue echada por tierra anoten este dato amados ajín dos mil trescientas tardes y mañanas dos mil trescientas tardes y mañanas ahora que es todo esto que recibió el profeta Daniel anoten esto la visión era para el futuro de Israel el futuro que iba a tener Israel que eso si ya sucedió hace tiempo lógico bueno entonces vamos a ir ministrando ahora para que se entienda bien el carnero es igual al imperio medopersa o media persia o medopersa se acuerdan del oso cuyos costados no son iguales es el islam es el islam y ese es el otro oso que se va a levantar ya se está levantando entonces el carnero es el imperio medopersa se refiere también al oso entonces en un inicio recibió la visión como un oso ahora como un carnero pero está pero está refiriéndose al mismo imperio ahora voy a ir ministrando con cuidadito para que no se nos pase nada en el caso del del carnero dice en el verso 3 que un cuerno era más alto que el otro entonces se refiere también al imperio persa porque él superó a media se refiere igual como al oso pero en este caso es un carnero no es otra bestia más no son ocho bestias no, no, no ahora Persia en su momento más más fuerte tuvo dos millones de soldados se imaginan en esa época bien armados dos millones de soldados cosa que que media no pudo tener eso es el carnero se refiere al imperio que medo persa se refiere al oso se refiere al islam los costados no eran iguales en el oso Persia fue más más fuerte que quien que media Persia pudo tener un ejército de dos millones de soldados ahora ahora el macho cabrío es Grecia se acuerdan del leopardo si ok se acuerdan del leopardo entonces el macho cabrío es el macho cabrío es Grecia se refiere al leopardo ahora cuando viene este macho cabrío con una fuerza extraordinaria dice y vino hasta el carnero de dos cuernos el verso 6 del 8 que yo había visto en la ribera del río y corrió contra él con la furia de su fuerza entonces se está refiriendo a que era ágil y rápido como un leopardo es el imperio griego el macho cabrío es el imperio griego que en la visión del hace dos años para Daniel en el capítulo 7 se refiere a un leopardo el leopardo es ágil y rápido aquí el macho cabrío llega con todo y enviste al carnero y está hablando de Alejandro Magno está hablando de Alejandro Magno él es el leopardo es el macho cabrío es en sí el imperio pero Alejandro Magno tuvo un lugar muy importante en esto ahora Alejandro Magno si tú buscas en la historia su ejército fue muy pequeño pero muy veloz anótalo te va a servir a eso se refiere acá fíjate como ve uno la historia universal y luego ve uno desde luego la Torah que debemos de ver primero siempre lógico pero vamos encaja perfectamente bien bendito es Yahweh Yahweh es perfecto entonces el ejército de Alejandro Magno era muy grande o muy pequeño pero era muy veloz por eso ni siquiera tocaba tierra aquí el macho cabrío porque iba volando y así ellos tomaron cantidad la cantidad de ciudades de ciudades rápido mataron a miles y miles y miles de gente fue un baño de sangre eso pero lo hizo rápido ahora sigue y de uno y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra esplendorosa y se engrandeció hasta el ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó entonces aquí vamos a ver con más calma en un momento sigue aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos y por él fue quitado el continuo sacrificio y el lugar fue quitado el continuo sacrificio y el lugar ¿sí? y el lugar de su santuario fue echado por tierra entonces toda la Torah fue echada por tierra sigue y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio y echó por tierra la verdad e hizo cuanto quiso y prosperó ahora vamos a ver con calma porque esto se va a volver a repetir ya sucedió pero se va a volver a repetir ahora anoten esto como un dato Alejandro Magno murió en Babilonia murió de malaria vamos a ver esos temas médicos murió de malaria y era alcohólico y vamos a ver otras cosas después en la historia sobre Alejandro Magno él murió de una fiebre tremenda era malaria él era alcohólico y murió en donde ahora bendito es el abacados aleluya sigue entonces entonces oí a un cadosh que hablaba y otro de los cadoshín preguntó a aquel que hablaba hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevedicación asoladora entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados y él dijo hasta dos mil trescientas tardes y mañana luego el santuario será purificado ahora aquí está hablando de Antíoco Epífanes entonces en unos solos versos está hablando de mucha gente Antíoco Epífanes ahora dos mil trescientas tardes y mañanas si tú divides dos mil trescientas tardes y mañanas ¿cuántas son? mil ciento cincuenta ¿no? ¿sí? a ver un arquitecto por acá que haga cuentas dos mil trescientos entre dos ahora porque no son dos mil trescientos días son mil ciento cincuenta días porque los sacrificios son en la tarde y en la mañana y eso es un día ¿sí se entiende? eso ya se lo saben ¿verdad? eso es hasta dos mil trescientas tardes y mañana no está hablando de dos mil trescientos días sino de mil ciento cincuenta días ¿omén? y luego dice luego el Mishkan será purificado está hablando ya en profecía ahora una vez que muere Alejandro Magno ven que del cuerno es cortado y salen cuatro cuernos ¿sí? ya lo leímos ¿sí? bueno salen cuatro cuernos uno Ptolomeo anótelo dijimos que hay mucha historia Ptolomeo dos Casandro tres Silímaco o Silímaco cuatro Seleuco ahora Seleuco Seleuco ese fue hacia Israel Seleuco fue el que llegó hasta Israel ¿omén? vamos bien ahora aquí el rey a que se está refiriendo más bien el rey sí en sí en el en el verso 13 no se está refiriendo a Seleuco sino Antíoco Epífanes bueno ahora este Antíoco Epífanes no murió por mano humana o sea murió demente murió loco esquizofrénico lleno de demonios aparte de las que ya tenía anótenlo él prohibió pero bien atentos todos sí él prohibió la circuncisión la milag brit milag ahora fíjate qué papel están jugando los cristianos o qué papel están jugando los que dicen que son mesiánicos y dicen que la brit milag ya no son igual a Antíoco Epífanes son igual a anti-Mashiach ellos no tú puedes entrar al reino así no importa no eso es invento de palacio está loco la brit milag ya no están llenos de demonios entonces prohibió la brit milag prohibió el Shabbat anótelo prohibió las fiestas prohibió todo lo que tenía que ver con la Torah bueno donde dice hasta dos mil trescientas tardes y mañanas después ellos trabajaron setenta días para purificar el templo porque tú sabes que sacrificó a una cerda ahora pero no sacrificó nada más a una cerda vamos a ver si tú revisas la historia vamos a ver que hizo que los yeudín sacrificaran cerdos o sea aquí está eso lo vamos a anotar después ahora entonces ya quedó claro dos mil trescientas tardes son mil ciento cincuenta días de acuerdo tarde y mañana es un día bueno aquí también se está refiriendo al antimashíag aunque realmente Antioquo Epifanes si existió hizo todas estas abominaciones también las hará el antimashíag uno obtendrá poder el antimashíag dos habrá una seguridad falsa tres será inteligente cuatro vendrá contra Israel y digo vendrá porque nosotros aunque estamos aquí va a venir contra todo Israel en el mundo primero con casa de Judá y después lo marca Hizgalud va a voltearse y va a mirar a los que tenemos el testimonio de Yahshua Hamashíag Yahshua Hamashíag le reprenda ahora anoten esto Antioquo es figura del antimashíag es decir que él fue un antimashíag pero es figura es prototipo del antimashíag que va a venir ahora vamos a leer todo el capítulo Amén y aconteció que mientras yo Daniel consideraba la visión y procuraba comprenderla y aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulay que gritó y dijo Gabriel enseña a este la visión entonces está ya el malaj aquí un malaj interviniendo con otro malaj pero realmente no es un malaj es Yahshua el que le está diciendo a Gabriel sigue vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro pero él me dijo entiende hijo de hombre porque la visión es para el tiempo del fin mientras él hablaba conmigo caí dormido en tierra sobre mi rostro y él me tocó y me hizo estar en pie y dijo he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira porque eso es para el tiempo del fin el tiempo al fin de la ira te das cuenta o sea ya cuando venga Yahshua Hamashiach sigue en cuanto al carnero que viste que tenía dos cuernos esos son los reyes de media y de persia ahí está ya entonces ahí está es igual que el oso sigue el macho cabrío es el rey de Grecia Alejandro Magno sigue y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero es Alejandro Magno sigue y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron cuatro en su lugar significa que cuatro reinos se levantarán de esa nación aunque no con la fuerza de él Tolomeos Casandro Seleuco y Lisimaco sigue y al fin del reinado de estos cuando los transgresores lleguen al colmo se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas sigue y su poder se fortalecerá más no con fuerza propia y causará grandes ruinas y prosperará y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los Kadoshim Antíoco Epífanes aquí ya Antíoco Epífanes pero está hablando también de la antimachía porque Antíoco fue un antimachía sigue con su sagacidad hará proferar el engaño en su mano entonces fue muy inteligente sigue y en su corazón se engrandecerá y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes pero será quebrantado aunque no por mano humana ahí está nadie lo mató él murió demente entonces es muy importante pero será quebrantado aunque no por mano humana subraya eso entonces murió demente murió loco este sigue el 26 la visión de las tardes y mañanas se ha referido es verdadera y tú guarda la visión porque es para muchos días y yo Daniel quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días y cuando convalesí atendí los negocios del rey pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía tremendo aleluya ahora si el Eterno lo permite mañana en la tarde a las 4 de la tarde hora central de México seguiremos con el estudio del profeta Daniel capítulo 9 y entonces así vamos a ir entendiendo más cosas ¿de acuerdo? bendito es el nombre de Yahweh guarda tu tanajamado guarda tus apuntes bendito es el abacados que vayamos entendiendo más mira yo lo que hago es esto mientras más entiendo más temo al Eterno porque si estamos estudiando más Torah es para temer más no por terror sino por amor y que el Eterno tenga rajem de nosotros y nos guarde de todo lo que ha de venir sin embargo hay gente ¿si se escucha? hay gente que estudia y estudia y se vuelve más y más rebelde aunque yo le dé más alimento pues del Eterno pues a través de uno más y más alimento la gente se vuelve más rebelde y más rebelde y más rebelde y más apostasía pero es porque el Eterno ya está juntando nada más un remanente no importa la cantidad sino la calidad vamos a ponernos de pie así es que tú que eres sabio tú que eres sabia ajod vas a ir aprendiendo más y más si queremos todos queremos seguir aprendiendo ¿no? pero temamos más que se nos note más lo 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 Abba toda Gabba por habernos hablado sobre el profeta Daniel queremos entender más cosas Benito Yahweh Abba te damos toda Gabba a ti Abba siempre tú seas con nosotros no nos soltaremos de los ipsis de Yahshua Hamashiach toda Gabba porque tú eres bueno Yahshua tú eres la imagen de la Orgina invisible Omen de Omen Aleluya Aplausos